No sé que tiene en tus ojos, no sé que tiene tu boca que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces, cuando no te estoy mirando De noche cuando me apuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo Al ser que me sientes flavo y amo del universo De noche cuando me apuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo Al ser que me sientes flavo y amo del universo Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte